El día de hoy estás de suerte porque te voy a compartir una forma de que tú puedes estar ganando dinero desde la comodidad de tu casa simplemente utilizando tu teléfono. Nuestro teléfono lo vamos a estar utilizando para contestar encuestas y por contestar esas encuestas nos van a estar dando dinerito que nosotros lo vamos a conseguir en tarjetas de regalo. Ya te cuento cómo es que lo puedes hacer, pues si es que estás interesado. Ven, vas a entrar a mi perfil de donde te salga la fotografía y vas a entrar aquí a este enlace. Si tú nos ves de alguna otra red social, en los comentarios te dejo los enlaces para que te puedas entrar a esta página. Donde tú vas a querer entrar es donde dice gana dinero desde tu casa. Cuando entras al enlace que te dejé, va a ser bien fácil para que te registres. Vas a poner tu correo electrónico, asegúrate que lo estés poniendo correctamente y que te sepas la contraseña porque te van a mandar una confirmación para poder entrar a la página. Aquí está el anuncio, te está diciendo que ya te mandaron un correo electrónico. Vas a tu correo electrónico y le vas a poner confirmar que ese es tu correo electrónico. Listo, como algo así. Y bueno, una vez que tú ya tienes todo listo, que ya estás en la página, te aparece como algo así. Aquí en la parte de abajo donde dice survey van a ser las encuestas. Si tú tienes tu teléfono en español, obviamente todo esto te va a salir en español. A mí me sale en inglés porque las tengo las configuraciones en inglés. Entonces aquí esto es lo que te sale en las encuestas. La primera encuesta es como de cosas personales. Tú decides si contestas con la verdad o puedes poner información que no sea verdadera. No sé, eso es decisión tuya. Entonces ya te dan opciones dependiendo de lo que tú quieras contestar. Por ejemplo, dice a estas, estas son 16 minutos y te va a dar tantos puntos. Estas son 10 minutos, te va a dar tantos puntos. Y así tú lo puedes hacer tan rápido como tú quieras. No entonces contestan las encuestas y dependiendo de cuántas encuestas tú contestas. Aquí te dice los puntos que valen. Esos puntos tú los vas a canjear por tarjetas de regalo que vas a encontrar aquí donde dice rewards. Te muestro más o menos una idea de las tarjetas que ellos tienen para que veas. Mira, algunas de las tarjetas que salen son como de Amazon, Apple, de restaurant, de Lowe's, de Coast. O sea, hay muchas, muchas tarjetas de regalo que tú puedes canjear. Y aquí están los montos de las tarjetas de lo que tú puedes sacar desde 5, 10, 25, 50 y 100 dólares. El tiempo que tú le quieras meter es lo que tú vas a estar generando. Así es que por aquí te dejo esta información. Espero que la puedas aprovechar y la puedas poner en práctica, ya que a veces perdemos bastante tiempo en nuestro teléfono sin estar generando nada. Así es que suerte y ayúdanos a compartir esta información. Si es que te fue útil, adiós.